Bueno amigos, estamos aquí en un comedor, acá está Emelie, entonces ahorita ordenamos acá una comida bastante típica, yo perdí algo tradicional, yo pedí un caldo de gallina, la Emelie pidió un caldo de jeta, un caldo de pata, un caldo de pata pidió la Emelie, entonces el papá no quiere nada, ya ensayuné, bueno el papá ya ensayunó, está bien ma, la verdad pues salimos un rato a distraernos, especialmente sacamos a papá a distraerse un poquito, ya que pues sabemos que estos días ha pasado algo triste, es lamentable, nuestra abuelita que es madre del papá, pues falleció, entonces pues es un dolor grande que todavía lo tenemos y lo sentimos, entonces, ¿cuántas rodillas lleva papá? Sí, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, aquí fue cuatro días, una rodilla lleva, papá pasas de para acá o pasas de para allá, el baño se mira muy oscuro, bueno cambiamos con si hicimos el mirado muy oscuro acá, ya ven hay caldo flaco, ahí se nos miraba mejor o es, entonces, vamos a dar el camino al antiguo Guatemala, ¿eh? ¿es el nele? Sí, vamos a dar el camino al antiguo Guatemala, a darnos una vueltecita, una vueltecita, ya que pues realmente, mi papá casi nos hemos sacado a pasear, hasta ahora nos sacamos a distraer, a la plástica, mi mamá la querían traer también, pero, ella dijo que no querían, o sea, no tenía tiempo, no podía, las cosas, si no se llevan mucho, entonces, me hubiera gustado, también mi mamá se hubiera venido, me hubiera gustado, pero lamentablemente, ella dijo que no podía, entonces, pues a la fuerza no podía traerla tampoco, tal vez no se pudo, en otra ocasión, en otra ocasión, es que la vamos a traer a plástica, sí, en otra ocasión será, este, a mí también me tocaba mi venta, pero, la dejé por un día, por venir a pasear hoy, entonces, pero mañana sí seguimos, Hoy estamos a un fin de semana, normalmente teniendo que hacer venta, pero bueno, ni más, mucho más tiempo que vida, todos pueden salir un rato a distraerse uno, porque, ¿quién se puede hacer, no? Sí, sí, mientras hay vida, mientras hay salud, hay que salir uno, muchaña, uno enfermo, ya uno tirado en cama, mostrado en cama, ya para ir, para ir, ni la mejor comida, ya no le pasa a uno, ya no le pasa a uno, ni la mejor comida, entonces, ahorita, y hay tiempo, es bueno salir uno a pasear acá, sí, sí, porque mi mamá se enfermo, y los chavos nos daban sus comiditas, y ya no comió, ya no comió, ya no comió, la última hora con la servidora le dejó así en la boca, ya no, ya uno se enferma, ya para qué, ya uno ya no sirve, ya para nada, un poco más, un poco más, un poco más agregado, un poco más, aquí se va a acompañarme, y ya uno ya enfermo, para qué, digamos, sirve uno, muchaña, entonces, en vida, hay que comer uno bien, es salir a pasear, es salir a distraerse uno, porque, Ya uno se va para el palo, para que le ponga la mejor caja y toda la casaca. Mi mamá tomó los de 80 años y ya llegó. ¿80 años llegó o más? 80 años. Pero ya les digo, yo le hice toda la caja, le di agüita en la boca. Pero ya apenas tomaba dos cucharaditas. Qué triste, qué triste. Es tener paciencia ni modo, eso puede ser. Realmente uno quisiera vivir hasta 200, 300, 400 años o más. O mejor decir, quisiera uno ser eterno. Pero lamentablemente no, la vida se acaba. Todos tienen una historia. Prácticamente todos tienen una historia. Hoy me pueden ver ustedes en frente de cámara. Mañana no sabemos, tal vez yo estoy muerto. Solo recuerdo que era nada más de uno. Así es. Su mamá, gracias a Dios, tuvo una vida larga. Hay personas hoy en día, ¿verdad? Vamos a ir a un lado. Ya tienen enfermedades, son cómicos. Sí, mira. La vida larga. Llegaron a 80 años. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya no miraba. Ya no miraba. Porque decía entre mí, estar así, sus ojos. Un día me cerraba por rato y decía. Qué triste. Estar con los ojos así. Cero. Pero uno que se había visto, no veía. Él era el mirado que veía, pero abría los ojos. Porque no estimí. 6 años. Y yo no tenía triste porque... Es duro. Porque es duro, no veía. Yo le cargaba sus frutas, naranjas, potes, lichas y otros más. Y decía, lo que quieras, pinta. Y yo le pinta. Y así lo llevaba hasta que llegó el día. La fuerza fue la cabana, la cabana, la cabana. Ya ni se movió. Un día entero. Un día y medio, ya no se movió. Se volvió. Se volvió. Se volvió. Se volvió. Hasta que... Pum. Dejó de suspirar. Se acabó. Lo bueno que le dieron su fruta en el tiempo que pudo, ¿verdad? No lo complacie con todo. Pero sí le di más o menos. Me dieron que quería respirar. No, no. Fruta tiene carne. Fruta tiene carne. Fruta tiene carne. Ya ni comía mucho. Es así. Una naranja. Pero no le llegaban las naranjas. No le llegaban las naranjas. No le llegaban las naranjas. Las naranjas. Un bojote. Todo el tiempo lo tocó que le daban bojote. Mandarinas. Liches. Madre mi abuelita. Pero... Pero... Hasta. Falca. No. No lo que quería es dormir a la costa. Pero... Después ya ves que te aguantaba. Te aguantaba la puerta, te aguantaba la puerta. Te aguantaba la puerta. Porque en tiempo hasta que... Como el motor que se apara. Ahí está. Acaba. Mejor decir nada, abuela. 6 años. Se puede hacer 6 años. Se unió la abuela. Sin no mirar. bueno amigos pues si podemos hacer a quien le gusta la gallina muerta era algo típico algo tradicional en guatemala un caldo de gallina medio día la emily pidió caldo jeta uno a los caldos patas bueno muchas por su permiso pero yo le voy a empujar a ir porque ni modo sería pecado no comerlo dijo el chiste entonces ay 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 le vamos a entrar algo a la fuerza le vamos a entrar ah de veras estaba comiendo a la abuelita un minuto después de comer ay dios mi abuelo hay comidas 3 tortillas 4 tortillas comidas rizadavid rizadavid 4 tortillas solo 1 de 4 bajó a 3 de 3 bajó a 2 de 2 a 1 así comían los 10 caminaban de 1 bajó a la mitad de la mitad nada toda la leche y la leche tomaba medio vaso después medio vaso así comían hasta que las cucharadas después nada ya cuando nada hay agua un día y medio un día y medio es duro es porque cuando uno ya no tiene o tú ya no come vas te pone débil bastante débil es cierto bueno entonces buen provecho gracias bueno el papá no era ensayunar él ya ensayunó porque no le quiera dar él ya está yendo ok MORA